¡Suscríbete al canal! La cadena de volcáneas hará erupción. ¡Hay que llegar al centro del volcán! Es así, nos desintegraremos. ¡Aquí vamos de nuevo! Estén listos para lo que sea. Ese monstruo se alimenta del poder de Nari como si fuera un parásito. ¡Ten! Gracias, me salvaste. ¡Tranquilo, pequeño! Todo está bien. Duerme, pequeño, no llores más. Mami, con su canto te va a arrullar. Duerme, pequeño, no llores más. Mami, con su canto te va a arrullar. Mami, con su canto te va a arrullar. Esas terribles tormentas que acaban con todo. Los peñascos van a proteger nuestros huevos de alguna tormenta que venga. Sí, por supuesto. Tienes razón. No puedo seguir fallándole al Señor de las Sombras. ¡Cuenta conmigo! Y sigo cometiendo errores. Tengo que... Es un huevo de tortuga. Debe haber más de dónde viene este. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Qué sorprendente descubrimiento! Muero por decírselo al Señor de las Sombras. Salvar al mundo es genial y todo eso. Pero extraño mi casa. Ir entre los arbustos, escalar árboles y ramas. ¡Rey de la selva! No he comido nada decente desde que estamos en el océano. Sueño con los bocadillos de larvas de la tía Lucy. ¡Qué asco! Sé que ha pasado mucho tiempo.